Profesora, bueno, la selección tuvo su paso en la Copa América, se le acabó el contrato a la profesora Emilia Lima también y ahora la federación busca directoras técnicas. En el caso de que la llamen a usted, ¿estará dispuesta a asumir la dirección técnica de la selección? A ver, yo creo que más que Wendy Villón, yo creo que nuestro país tiene profesionales y no depende de eso, sino si le damos un tiempo y entiendo también que es la nueva dirigencia de la federación. Cuando anteriormente estábamos con dirigencia ajena, donde se daban tres meses para ir a competir. Ahora tuvimos tres años y en tres años nos comenzamos a evaluar, porque una de las críticas es qué es lo que ha dado Wendy Villón y qué es lo que ha dado Emily Lima. Entonces yo me río numéricamente tres meses de preparación. En ese entonces, cuando yo estuve al frente de la selección, y quiero aclarar esto, no con el fin de hacerle daño a la profe Emily ni que se genere un malestar, sino que sí a la gente que es ajena a esto de no, que no sigue realmente el fútbol femenino, pero son número uno para criticar. Tres meses de trabajo con un campeonato donde se jugaba por el CONFA, donde se realizó un campeonato para hacer selectivo, para seleccionar a las jugadoras de dos semanas. Entonces el nivel competitivo de la jugadora era cero. Tres meses de preparación, cero. O sea, ahora que tenemos tres años, un año para realizar, haber realizado un buen trabajo y nos ponemos a comparar una cosa con otra y evaluar la copa anterior con la copa de esta. Si a mí me dan tres años de trabajo para llevar a un torneo en selección, si yo no clasifico, métanme presa. Métanme presa. Y no es que, no, no me saquen, métanme presa, porque estoy robándole a mi patria. Y a nosotros sí nos duele el resultado. A nosotros los que trabajamos dentro del fútbol femenino, sí nos duele. Porque se realizó este torneo con el único fin de que clasificara un mundial. Tenemos tres años trabajando dentro de la Superliga Femenina y no lo aprovechamos. Teniendo cinco cupos para pelear y no podernos meter en uno de ellos. O sea, a ver, no nos hagamos los ciegos y comencemos a dar aletazos de ahogados y buscando culpables cuando no es así. Yo soy responsable. Tres meses de trabajo, sí, no logré ni un punto. Y soy responsable. Pero denme en tres años y a ver si no clasifico a algún lado. No me voten, no me saquen, métanme presa, porque estoy faltándole a mi patria. Y eso no debe de ser así.